El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, clausuró el 20 aniversario de la congregación Mariana Trinitaria. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Braguas, entregó las llaves de la ciudad al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y al expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla. Gustavo Meycoe Ironájera, consejero presidente del IEPCO, señaló que aún no cuentan con recursos para realizar elecciones extraordinarias en Oaxaca. Raúl Cruz, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y Félix Soriano, agente municipal de San Francisco Tutla, inauguraron la pavimentación de la calle Oaxaca en esta agencia municipal, cuya inversión fue de 6 millones de pesos. Clos sobre glamour de nuestra sociedad hecho revista, celebró su sexto aniversario.